Para nuestro plato principal, como siempre, con mis amigos de Mamalicha, que es una tradición en sabor, los productos espectaculares. El día de hoy vamos a hacer unas tortitas de camarón y lo vamos a hacer en una cama de arroz, pero no cualquier arroz. Estamos utilizando el arroz San Martín de mis amigos de Mamalicha, el cual es un arroz precocido. Eso quiere decir que ya no lo tenemos que dorar. Riquísimo, lo único que tiene que hacer es agregar el agua, el sazonador y queda listo. Una calidad, no se le bate riquísimo, como todo lo que es de mis amigos de Mamalicha. Y lógicamente, para nuestras tortitas, vamos a utilizar el camarón molido Mamalicha. Este camarón, nuevamente, delicioso. Lo que usted quiera es hacer unas tortitas para hacer, no sé, unos romeritos, lo que usted guste, un caldito de camarón. ¡Qué delicia! Y nuevamente, la calidad de mis amigos de Mamalicha es una tradición en sabor. Entonces, vamos a necesitar para nuestro arroz, lógicamente, arroz San Martín Mamalicha precocido. Vamos a necesitar dos tazas de agua y un poquito de caldo sabor a pollo con tomate. Nuevamente, usted lo puede sazonar como usted quiera. Para la salsa que va a llevar las tortitas, vamos a hacer una salsa de chile guajillo. Vamos a utilizar chile cascabel con un poquito de chile guajillo. Vamos a utilizar tomate, cebolla, tres huevos. Vamos a necesitar ajo y un poquito de perejil molido. Esto es todo. Como siempre, vamos a comenzar con lo que se tarda más, que es nuestro arroz, en este caso. Entonces, que por cierto, está en aproximadamente 20, 25 minutos. Vamos a tomar nuestro arroz en un sartén ya precalentado. Y la maravilla es que no lo tenemos que dorar porque ya viene precocido. Simplemente vamos a agregar nuestra agua, nuestras dos tazas de agua. Y ahora vamos a agregar también una cucharada y media de nor suiza o caldo sabor a pollo con tomate. Le vamos a dar una meneadita. De esta manera. Vamos a taparlo. Lo vamos a dejar aproximadamente 25 minutos. Le vamos a apagar el fuego. Y lo vamos a dejar reposar por 5 minutos. Lo destapamos y está listo nuestro arroz San Martín de Mamalecha. Ahora vamos a hacer nuestra salsa de chile guajillo. Muy sencilla. Tenemos aquí agua hirviendo. Vamos a hidratar nuestros chiles. Vamos a poner el chile guajillo primero. Luego vamos a agregar nuestro chile pasilla. Tres tomates. Y un cuarto de cebolla. Lo vamos a dejar aquí aproximadamente 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar. Ya se hidrataron nuestros chiles. Ahora, algo importante. Los chiles tienen que estar desvenados y tienen que quitarle también las semillas. Eso es importante. Se me pasó comentarlo anteriormente. Simplemente lo vamos a tomar. Lo vamos a poner todo en la licuadora. Y lo vamos a licuar todo con un poquito del mismo jugo, del mismo agua que estamos aquí cociendo nuestros chiles. Y ahora simplemente vamos a agregar una cucharadita de ajo. Recuerde que le va a poner un poquito de líquido, dependiendo de que tan líquida quiera la salsa. Y ahora la molemos. Y ahora vamos a sofreír nuestra salsa de chile guajillo o nuestro adobo. Vamos a poner un poquito de aceite. Nuestro colador. Y poquito a poco vamos a ir agregando nuestra salsa. Vamos a dejar nuestra salsa aquí cociéndose un rato. En lo que estamos haciendo esto, vamos ahora a hacer el capeado para nuestras tortitas. Muy sencillo. Vamos a tener 3 huevos. Ya separamos las yemas de las claras. Vamos a utilizar las claras en un recipiente un poco más grande. Y ahora vamos a levantar las yemas. Las voy a hacer usted a mano o con una batidora. Y ya que se levantó nuestra clara de esta manera, ya se esponjó, ahora vamos a agregar nuestras yemas. Ahora, esto es importante, no lo bata demasiado porque se puede bajar. Entonces con mucho cuidado vamos a agregar nuestras yemas y simplemente las vamos a integrar de una sola vuelta. Ahora vamos a agregar nuestros camarones molidos, mamalicha nuevamente, una gran variedad de productos. Y la calidad espectacular, como siempre le digo, vamos a agregar media bolsita para los 3 huevos. Si usted hubiera hecho 6 huevos, le agregamos toda la bolsa. Y ahora lo que hacemos es que con movimientos envolventes, integramos nuestro camarón. Y ya que tenemos una mezcla completamente uniforme, tenemos aquí aceite previamente calentado. Recuerda, tiene que estar caliente para que no se absorba toda la grasa. Entonces vamos a tomar una cucharadita y con mucho, mucho cuidado le agregamos a nuestro aceite. Y así vamos haciendo las tortitas. Y ya tenemos todo listo. No movimos el arroz y vea esto. Vea nada más. Qué delicia, quedó perfecto. No se nos batió esa zona de las grandes cualidades del arroz mamalicha. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos en un plato hondo, vamos a hacer una cama de arroz. ¿Ok? Donde vamos a poner nuestras tortitas. Vea nada más la calidad. No, 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 no. Es espectacular este arroz San Martín mamalicha. Ya que tenemos nuestro arroz listo, ahora vamos a servir tres de nuestras tortitas mamalicha. Así. Ahora vamos a cubrir nuestras tortitas con nuestro adobo, nuestra salsa de chile guajillo. De esta manera. Tiene la consistencia de mole, fíjese. Qué delicia esto va a saber. Y ahora simplemente vamos a adornarlo con un poquito de perejil al centro. Y así es como tenemos nuestras tortitas de camarón en chile guajillo estilo mamalicha. ¡Vamos!